Bertín y Lalo Bertín y Lalo es un dueto originario de Puerto Márquez Acapulco Guerrero Bertín y Lalo cuentan con una gran trayectoria musical pues hasta el día de hoy cuentan con una gran cantidad de producciones Inicia su carrera musical en el año de 1978 orgullosos de tener un estilo propio ya que han sido uno de los pioneros en el género campirano inspirados en la música gracias a su padre y a su abuelo y por el gran compositor del tema Claudio Baena Tema que se ha convertido en el himno del dueto en sus presentaciones se sienten muy orgullosos y bendecidos que su música ha llegado a diferentes partes de la república mexicana así como a Centroamérica y Estados Unidos a lo largo de su carrera musical les han pasado grandes cosas por su gran éxito así como la triste historia donde fueron detenidos y llevados a la cárcel durante ocho años historia que narran en el corrido la tragedia de Bertín y Lalo desde 1978 hasta la fecha Bertín y Lalo siguen vigentes en el mundo de la música agradecidos con el público que los apoya el dueto se separó durante un pequeño periodo de tiempo debido a algunas discusiones entre Bertín y Lalo mas deciden seguir juntos gracias a las peticiones de su público que siempre quiere verlos juntos como el gran dueto que son ya que han tenido numerosos y grandes éxitos tanto radiales como de ventas de sus más reconocidos éxitos podemos mencionar quererte jamás pero quererte jamás porque mi amor ya pertenece a otra mujer soy sincero al hacer que bonita está la tarde no hace frío ni hace calor bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Simón Blanco lo que sucedió en Tres Palos municipio de Acapulco mataron a Simón Blanco el volcán Paricutín este corrido que traigo de Michoacán de un pueblito conocido en donde nace un volcán es Parangaricutiro ande llamado San Juan entre otros más que han llegado a recorrer gran parte de la república mexicana y varios estados de la unión americana y Centroamérica hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó regálame un like gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!